No, no, pues la verdad yo siento que ya cualquier duda que tenga ya, digo ya más, algo más extenso ya siento que ya ahora sí ya voy a acudir con él, la verdad, Chavis. Está con nosotros, yo creo que la primera mujer, trans, ¿esa es la palabra correcta? Sí, una mujer. Transgénero en México, Esmeralda Bo, ella se hizo su operación en el año de 1400, ¿qué por? Ordenes de cuerpo de café. Con cuidado, con cuidado. Me llamaron de Colombia. Mira, por favor, por favor. Yo le quiero preguntar a usted. Claro que sí. Lo estoy oyendo y lo veo muy joven, demasiado joven para poder hacer ese tipo de cirugías. Porque yo hace muchos años me la hice como la primer trans en México. Y lo que yo no oigo, lo que usted diga, cuando usted termina esa transformación de un cambio de sexo, usted dice que ya la hizo y ya, en dos, tres meses ya pueden usarla. Pero usted no, ¿cómo va usted a obtener la cavidad de la persona? Entendí algo, pero lo entendí. No lo escuché, perdón. La cavidad. La cavidad. ¿Cómo llega usted? Acuérdese que del mismo miembro reproductivo, de ahí es como un plátano, ¿verdad? Usted lo limpia y esa cavidad la va a introducir hacia adentro para hacer la cavidad. Ahora, ¿estamos de acuerdo o así no es lo que usted trabaja? Me parece muy interesante la pregunta. Doctor, la respuesta, por favor. Sí, como les comenté, hay varias técnicas, ¿verdad? Esa técnica que usted comenta es una técnica muy antigua y es de las primeritas que… Por eso me interesa saber. Pero actualmente hay otras técnicas más avanzadas, ¿verdad? Yo manejo dos, una que es con intestino, que es un poquito más, pues puede lubricar, puede dilatar mejor y la otra que es con peritoneo, ¿verdad? La menos riesgosa es con peritoneo. Ahora, ¿usted está de acuerdo en que se tenga que poner, porque en aquellos años había un… se formaba de tres, por ejemplo, tres condones y un aparato reproductivo, entonces ese lo dejas introducir… Ay, no, no te entiendo. Para que hay ganas y no te lo puedes quitar en cuatro o cinco meses, ¿sí sabes de esa operación? Ah, no, no. Bueno, yo creo que eso ya tiene mucho tiempo. No, no tiene mucho, tiene muchísimo tiempo. Altera, usted… No, no, es que me gusta lo que él está trabajando porque… Permítame, es que en Meralda Bo, en su momento se usaron otras técnicas. Exactamente. Y ahora son otras. La experiencia del doctor, porque ahorita hay jóvenes como el doctor que trae nuevas técnicas… No, por eso me gusta, le estoy preguntando. No está peleada la experiencia y la edad, puede ser un médico joven y ser… Eso no está en tela de duda, eso no está en tela de duda. Lo que pasa es que ella, cuando se hizo su intervención… Exactamente. Eran técnicas diferentes y ella quiere saber por las condiciones en las que ella ahorita se encuentra por las técnicas usadas anteriormente. Bueno, algo así, por decir, ella que se realizó esa cirugía hace muchos años, ¿usted podría hacerle algo más avanzado? Pues habría que revisar, ¿verdad? Bueno, es que yo no lo necesito. No, y además la edad como que es más complicada. Espérame. Es que yo no lo necesito. Espérenme tantito. No es lo mismo meter a quirófano a una persona de 30 años que meter a quirófano a una persona de 70 para una operación de ese nivel. ¿Estás de acuerdo, doctor? Ahora la operación, la anestesia para mí no fue general, fue raquia. O sea, ¿cómo se dice cuando te inyectaste? Sí, raquia, fue una raquia. Yo te extraño. A mí me inyectaron la espalda. A mí me inyectaron la espalda y nada más se dormía la zona que se iba a trabajar. Claro. Eso de la raquia también ya es algo bien viejo, ¿verdad, doctor? Mándame. Lo de la raquia también ya es algo bien de hace años ya. No, sí se sigue usando. Se llama bloqueo epidural porque va directo hacia un nervio, pero se hace algo que se llama anestesia general mixta. Hacen eso y están controlando aquí con unos monitores los impulsos nerviosos y aparte el bloqueo. ¿Cómo quieran al rato me pasan sus datos? No, no, es que le quiero preguntar aparte del cambio por un sobrino mío que le operaron, le hicieron la operación y se le infectó y trae bolsa, el urologo. Entonces, yo quiero ahorita tomar sus datos para mi sobrino. Y referéndonos al caso, yo soy feliz, estoy segura y estuve segura de lo que hago. A mí te pregunto. Pienso yo que ahorita las chicas trans, aunque se vean femeninas y se vean hermosas, y le digo algo en buen plan, tienen que saber primeramente que esa persona, si esa persona es muy agresiva a las chicas trans, porque en la actualidad hay muchas chicas trans muy famosas, hace poco hubo un reality de una chica trans, que ella es feliz y no le molestaba que le dijeran hombre o que le dijeran mujer. En su mente hay una mujer, pero ella sabe que tiene un órgano reproductivo. Masculino. Entonces, ¿cómo? Masculino. Es un órgano masculino. Entonces, ella es feliz, porque en la actualidad, las chicas trans... Ay, ya vas a salir con tus cosas. No, pero me parece interesante, por favor. Ya va a terminar. No, ya termino, ya termino, ya termino. Pedimos diez minutos. Bueno, siéntela a ella, Chavis. No, no, no. Siéntela a ella. A ver, siéntela a ella. Las chicas trans no se operan porque lo usan. Muy bien. Así de fácil. Muy bien. Gracias, Esmeralda. Porque lo usas. Bueno, pues... Deja a Regina. Porque lo usan. Acá está, Chavis. Yo les voy a preguntar a Esmeralda. Esmeralda, después de tu operación, cuando tuviste relaciones sexuales, tu satisfacción disminuyó o aumentó como muy normal. Pues es lo que tengo miedo, Regina, que te hagas una operación y dices, no, estás preparada psicológicamente. ¿La ves? Te lo dicen, amiga. ¿No puedes quedar así? Se lo digo en buen plano, o sea, no lo digo mal. Es que por eso, es por eso, Chavis, que realmente yo sí sentía el nervio de no quedar bien de la cabeza como ella, porque si se fija, doctor, la verdad, mira, hasta el doctor le da risa porque la verdad se da cuenta que ella no está bien de la cabeza, es por eso que a mí me daba miedo dar ese paso. Pero con una persona tan experta como aquí el doctor, la verdad, y después de ver resultados bien padres, la verdad, Chavis, sí me arriesgar, sí me atrevo a dar ese paso. Bueno, pues yo creo que… Pues a ver, si no te matas. Ay, ya, cállate. Estamos… La forencia, la polestadía. Ya tenemos instalada cámara en el quirófano. Ya tenemos instalada cámara, me dicen que estamos ya listos para, doctor, esta noche queremos transmitir.